¿Cómo va la relación con tu novio? Estoy feliz con él. El otro día nos fuimos al cine a ver una película, pero de repente apareció mi exnovio. Oh no, ¿y qué hiciste? Cerrar los ojos en sus escenas. Eso me pasa por ver películas de terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!